Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el Titanic de Joseph Conrad y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro del famoso autor de Corazón de las tinieblas, es de Editorial Agadir, tiene 111 páginas, si no me equivoco, 111. Y bueno, nos trae un prólogo de Fernando Baeta, donde nos da una visión general del Titanic y luego nos da una disertación de Joseph Conrad, sobre todo lo que pasó con el Titanic y nos da otro punto de vista totalmente diferente, es decir, habría solucionado algo que hubiera chocado de frente, como tantas teorías se han puesto que esto hubiera sido mejor, además nos trae fotografías, lo cual me ha encantado, a ver si os puedo enseñar alguna. Aquí podéis ver Titanic en todo su esplendor, a ver si me salga alguna más. De las del principio, un plano del Titanic, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero a mí me encantan todo el tema de barcos y la verdad es que me ha encantado. Es muy sencillo, va directo al grano y si queréis saber realmente sobre el Titanic os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.